Bailarina, bailarina Bailarina, bailarina Parece que va en el aire cuando camina Bailarina, bailarina Parece que va en el aire cuando camina Ahí viene pisando fino la bailarina Todos los ojos se posan en su figura Desde que sale su cuerpo del camerino Todo el espacio se llena de su hermosura El África entera corre por su cintura Bailando frente al espejo pasa y se mira Salado sudor le cubre su piel desnuda Ahí viene pisando fino la bailarina Bailarina, bailarina Parece que va en el aire cuando camina Bailarina, bailarina Parece que va en el aire cuando camina Herencia negra Cada paso en su momento Ritual de sangre y cadera Con música y sentimiento A mover la herencia negra Cada paso en su momento Ritual de sangre y cadera Con música y sentimiento Bailarina Bailarina, bailarina Bailarina Parece que va en el aire cuando camina Bailarina 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 Parece que va en el aire cuando camina Bailarina 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 Parece que va en el aire cuando camina Suave cadencia Matizando una pasión Pero le pone violencia Si lo manda el corazón Le pone suave cadencia Matizando una pasión Pero le pone violencia Si lo manda el corazón Bailarina 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 Parece que va en el aire cuando camina Bailarina Bailarina Parece que va en el aire cuando camina Bailarina Parece que va en el aire cuando camina Bailarina 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 Parece que va en el aire cuando camina